Y 18 niños de la institución educativa Paraísos de Color necesitan recursos para asistir a una misión que realizará la NASA en octubre. Estos pequeños quienes sueñan con ser astronautas y científicos de la NASA hoy pueden tener esta oportunidad por hacer parte del club de astronomía de esta institución. Ni el cielo será el límite para estos pequeños soñadores, que cada día están más cerca de conocer el espacio, pues en el mes de octubre asistirán a la NASA para presenciar el lanzamiento de una sonda espacial no tripulada de la misión Lucy, que permanecerá durante 12 años en el espacio. El nombre de la misión es Lucy, en honor a el fósil Lucy descubierto por Donald Johansson. Perfecto, ¿y en qué consiste esa misión? En ir a estudiar los asteroides teroyanos para saber un poco más sobre los orígenes de la Tierra. Este viaje significa para los 18 niños del Club Astronomos de la institución Paraísos de Color tocar el espacio con sus manos. Esto era un sueño para mí, que ahora voy a poder hacer realidad, que esto es una gran oportunidad para mí, porque yo de grande quiero ser científica de la NASA. Todo lo que sea relacionado con el espacio es como un sueño para mí. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser astronauta, poder conocer las maravillas del universo en el que estamos. Usted podría convertirse en un repartidor de sueños para estos niños que hoy no cuentan con los recursos para ir a la NASA, pues antes del 25 de septiembre necesitan recolectar 70 millones para pagar los gastos del viaje, de los cuales solo cuentan con 5 millones. Si desea ayudar a estos futuros astronautas a estar más cerca de las estrellas, puede hacer donaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia 366-368-3571. Por favor, ayúdanos para que el sueño de 18 niños se pueda hacer realidad.